rey grupero se da cuenta que samira lo nominó y se va en contra de ella pues bueno chicos en esta ocasión rey grupero pues se dio cuenta que samira lo nominó y se enfada por esta razón a lo cual le dice a jose se va a arrepentir de lo que acaba de hacer definiendo más que nada que si esos dos puntos que le dio samira a rey grupero si le afectaron porque si no hubiera sido por esos dos puntos rey no hubiera estado tan cerca porque si si samira hubiera votado por cualquier otra persona pues hubiera estado diferente la placa y hubiera entrado él dania y pati pero al final de cuentas no pasó así y quedaron con la anulación de votos de todavía madison quedó rey grupero jose samira y diego que ellos si estaban totalmente nominados desde que entraron a la casa de los famosos y ahora pues se enteró que samira lo nominó y por esa misma razón pues se va a ir en contra de ella que se va a arrepentir de todo lo que ha hecho y más que nada por las cosas que ha dicho se va a hacer un como tipo problema entre ellos dos y que si se queda se va a ir contra de todos la próxima semana pero pues la verdad esta semana pues si nada más lo nominó dania samira raúl y pepe si fueron menos votos pero al final de cuentas si de todas formas cae en placa definiendo así todas las cosas que están pasando pero ahora veremos como reacciona jose también a esta nominación si él supiera que lo nominó pero pues tenemos que que opinas ustedes creen que samira se vaya en contra de rey o creen que rey no haga nada lo estaré leyendo suscríbete comparte dale like para seguir viéndonos en unos próximos videos nos vemos chao chao